¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Bebes, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Daniel Pataki y bienvenidos a un canal donde reaccionamos absolutamente a todo lo que nos ocurra Principalmente a Disney, comparando el español castellano con el español de América Latina Y ya estamos incorporando que también reaccionemos a la versión original en inglés Ustedes déjenme en los comentarios si también les gusta Hoy vamos a reaccionar a una de mis películas favoritas de Disney con este reprise ¿Sí se dice reprise? Reprise, reprise Y nada más y nada menos que el reprise o la continuación, la segunda parte, la versión chiquita de la canción de Part of your world, parte de él, parte de tu mundo, de la sirenita Cuando rescata al hermoso príncipe Eric Yo creo que esta, o sea, aquí es, o sea, la magia de que lo conoce, ya lo tiene de cerca Es la primera vez que conoce a un humano, aparte lo salva Él está, pues, se imagínense, se cayó de un barco, se hundió, se murió su gente en llamas, ahogadas Lo salió una sirena, tragó muchísima agua Y pues él está casi como, como menso Obviamente Ariel no le supo hacer resucitación, no le pudo dar respiración de boca a boca Entonces, pues, se espera ahí hasta que él abre los ojos lentamente Y ve a una hermosa morena Porque si se fijan, ahí está el truco Ahí es, a mí no se me escapa nada El truco está que él cuando abre los ojos Entre que está todo perdido, confundido por el accidente en el barco y todo Y el sol arriba de él Pues obviamente ve y no capta los colores No capta su hermosa melena roja Entonces, pues, de hecho la figura de Ariel sí se ve así como de Ah, como que es morena, como que tiene el pelo oscuro Entonces ahí es cuando entra Vanessa Y dice, morocha, morocha, ya llegué Y pues básicamente es lo que sucede toda la película Pero esta canción yo creo que es muy bonita Yo creo que representa los sueños, las metas, los ideales de Ariel Creer que encontró a una persona especial Y que la salvó Y que la espere y que ya va a volver por él Y pues, ay, básicamente es una canción hermosa Vamos a empezar, Sirenillos, con la versión original en inglés Interpretada por Jodie Benson 1989, La Sirenita En 3, 2, 1, vamos Esta película me la sé en todos los idiomas Oh, I can't make out a heartbeat No, look He's breathing He's so beautiful Oh, I can't make out a heartbeat What would I do to see you smiling at me? Está muy profundo el mar desde la orilla, ¿no? Eric está en el juego. Eric está en el juego. Eric, creo que fue un poco de agua. ¡Ahora vamos! ¡Ahora, hermanos! ¡Ahora vamos a olvidar que esta cosa nunca sucedió! El C-Keymán nunca se sabrá. ¡Vamos a decirle, no le vamos a decirle. ¡Vamos a estar en un lugar! Ay, no me encantó esa voz de Sebastián. Ay, no me encantó. Tan bien pensada, o sea, incluirlo sexy, con el amor, con el viento, con el pelo, con la ola, la cola y deslizándose por la piedra. No, 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 no. Y esa escena también, cuando Ariel hace como... Cuando se convierte en humana y sale por primera vez a la superficie y que le hace así con el pelo, así. También es épica. Déjenlo en los comentarios si creen lo mismo. Bueno, sí, niños, ahora vamos con la versión de España, la versión española, parte de tu mundo, reprise. Misma escena, mismo amor, misma magia. Vamos allá en 3, 2, 1, vamos. ¿Scotel vive? ¿Scotel? Oh no, no le late el corazón. Mira, respira. Es tan atractivo. Cuánto deseo estar donde estás, cómo poder tenerte a mi lado, quisiera verte reír cerca de mí. Juntos correr, juntos vivir, juntos sentir, el sol en la piel, tu mundo es, quiero formar, parte de él. Me gustó mucho al principio y ya después. Me gusta ver que me suba la presión arterial, ¿no es cierto? Una chica me rescató, Grink. Estaba cantando. Tenía una voz, una voz preciosa. Oh, Eric, me parece que he pegado demasiada agua. Vámonos. Ben Natch. Ben Natch? ¿No se llama Max en España? Tú no se lo cuentas, yo no se lo cuento, y así podré seguir en tanto. Yo no sé bien, cuánto será, pero a su mundo he de regresar. Yo he de volver, debo formar. Uy, duro muy poquito ese él. A ver, mis comentarios para la versión castellana es, al principio me gustó mucho, al principio de la canción creo que se puede ver en mi cara. La voz me gustó, se me hace que llegaban los tonos muy bien, no digo que no los llegue después, pero unas tonas agudas que mantenía, un vibrato muy bonito. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Ya después, como que siento que, es que ya cuando hacen la traducción siento que le quitan la magia a la letra. O sea, era como de, contigo vivir. O sea, es como de, güey, ni rima, no rima. O sea, ¿por qué ponen cosas que no riman? Como que ya se aceleró mucho, como que lo decía muy rápido, ¿no? Contigo vivir, contigo estar todo el tiempo y sin fin, y que me hagas una hija que se llame Melody. O sea, con calma, o sea, estás enamorada, le estás cantando, quieres que esté bien, y le prometes que vas a volver por él. Y la parte de La Roca, se me hizo que lo hizo bien, cuando está en La Roca. No se me hizo que estuviera mal, no me emocionó, o sea, no me puso la piel chinita, de gallina, nada. O sea, pero bien, o sea, me gusta mucho más esta versión, o sea, la versión del reprise de La Sirenita, que en sí la canción de Parte de Tu Mundo, la canción de Parte de Tu Mundo la detesté en castellano. Pero el reprise se me hace bueno, se me hace que está mejor. Si no han visto mi reacción de Parte de Tu Mundo, Part of Your World, es mi primer video de reacción, vayan a verlo. Se los voy a dejar por ahí. O búsquenlo. Me sorprendió que Scuttle se llama Scuttle. Pero bueno, España, ¿qué podemos esperar? Los entendemos, los queremos, los queremos así, así los queremos. ¿Qué más? Scuttle, Max creo que se llamaba Nacho, ¿cómo, cómo le dijeron? Max se llama Nacho, Scuttle se llama Scuttle, la voz de Sebastián no me gustó. A pesar de que lo que dijo Sebastián fue más fiel a lo que se dice en inglés, lo de que me va a dejar en una pieza el rey tritón. Es lo mismo que dice en inglés, pero en latino, es que Sebastián en latino es una obra de arte. Todos, todos en la sirenita son una obra de arte en latino. De hecho, ahorita creo que voy a entrar en polémica, ahorita que escuchamos la versión latina, porque, no sé amigos, creo que me puede gustar incluso más la latina. Y bueno, sirenillos, sin más preámbulos, vámonos directo con la última reacción cantada por Isela Sotelo, voz de ángel de esa mujer, voz de sirena, o sea, literal, es una voz de sirena. Si las sirenas existieran, y si tuvieran buena voz, sería la voz de Isela Sotelo. Entonces, vamos con esta video reacción, versión latina por Isela Sotelo, la sirenita 1989, parte de el reprise. En 3, 2, 1, ¡vamos! ¿Está muerto? ¿La voz? Es difícil de decir. Oh, no, su corazón no palpita. ¡Mira! Está respirando. ¡Es tan hermoso! Quiero que sepas que bien estarás. Quisiera poder quedarme a tu lado. Me gustaría tanto verte feliz. Y disfrutar bajo el sol, tu compañía sin condición. Yo volveré, ya lo verás, por ti vendré. Disfrutas haciendo cosas que hacen que me suba la presión, ¿verdad? Una chica vino a rescatarme y estaba cantando. Tenía la voz más hermosa. Vamos a olvidarnos que este desastre sucedió. El rey del mar nunca lo sabrá. ¿Tú no se lo dirás? Yo no se lo diré. Todo el mundo en paz. No sé qué hacer, cuánto será, pero yo debo aquí regresar. Siento que sí, puedo formar parte de él. Se acaba de callar el L. Creo que es la que más hace que dure. ¡Wow, serenillos! Ya terminamos con las tres reacciones. Voy a decir lo primero que se me viene a la mente. Me encanta el latino desde las voces. O sea, cuando llega Scuttle, o sea, Scuttle, o sea, cuando agarra en el pie y dice, oh, su corazón no palpita. Juegan mucho con los tonos de voces, o sea, es una voz más de caricatura. Y eso es lo que me gusta mucho, que juegan con los tonos, no se escuchan voces planas. O sea, no se tiene que escuchar como si estuviéramos platicando. Así de que llega una gaviota y te dice, su corazón no palpita. Y siento que eso me gustó más incluso que de la versión original. La versión original es un doblaje excelente también. Pero en este pedazo de video que estamos reaccionando, Sebastián me gusta mucho más en la versión latina que en la versión original y la versión castellana. O sea, siento que tiene personalidades a vos. O sea, esa voz existe, esa voz vive, esa voz reina, esa voz me representa. También siento que me gusta mucho más la letra. En cuestión de voz, es muy variable. O sea, a ti te puede gustar más cómo se escucha una y cómo se escucha otra. A mí en cuestión de letra, se me hace mucho más romántica y mucho más linda la letra en latino. Y disfrutar bajo el sol tu compañía sin condición. Yo volveré, ya lo verás, por ti vendré. San Pablo Neruda Realness. En la versión original en inglés, creo que me gusta mucho más la versión cuando está en la piedra. La de, I don't know when, I don't know how, but I know something started right now. Pero en la latina, me gusta desde el principio. Entonces no sé ustedes qué opinen, o sea, estoy en un embrollo. Creo que las tres son buenas, o sea, la castellana definitivamente no es mi favorita. Pero comparándola con las otras reacciones que he hecho de la sirenita, este pedazo me gustó mucho. O sea, siento que la voz es muy bonita, entonces bien ahí. Bebes, pues espero que hayan disfrutado mucho este video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram y Twitter como Un besote a todos los sirenillos que son miembros del canal oficial. ¿Qué son? Viene la lista. Cassandra Rubio, Cass Rubes, Caro Hidalgo, Carl Hidalgo, Sarai García, Lalo Beltrán D'Antiveros, Lali Morales, Steffi Torres, Giovanna2642, Muy Flores, Mina Pop y Naili Reyes. Un saludo bebés, si ustedes no saben qué es eso, abajo del video sale un botón que dice unirse, le dan click, pueden ser miembros oficiales desde el canal, tienen muchos beneficios en los chats, va a aparecer su nombre destacado, van a tener emojis exclusivos, pueden tener conversaciones conmigo en privado en la comunidad, donde ustedes me dan ideas y pueden decidir qué videos quieren, qué videos no, tienen acceso anticipado a todos los videos que yo suba y pues bueno, mucho amor. Muchas gracias a todos, sin importar si son miembros o no por estar viendo mis videos. Suscríbanse y den like y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Se me olvidaba, ¿no les gustaría que hiciera una reacción a doblaje latino versus castañano de las escenas donde sale Vanessa, o sea, Úrsula cuando es humana? Siento que es una villana que casi no le ponemos atención y es excelente. Díganme en los comentarios. ¡Adiós!